Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya os encontramos en el maravilloso mundo de P.K.X. Y os está preguntando Feli King, ¿por qué estabas llorando antes? Y es que hermanitos, acabo de descubrir una forma, no sé si se dieron cuenta al inicio, de quitar el baile. O sea, he quitado este icono de baile, o sea, es una total locura, así que voy a intentar hacer el bug nuevamente. A ver si me sale, a ver, está un poco buggeado, también te lo digo. A ver chicos, yo solo digo que lo voy a intentar, ¿vale? No prometo nada. Venga, vamos allá. Lo que he hecho es lo siguiente chicos, es ir con las botas, ¿vale? Tenemos que ir al centro. A ver, de aquí al centro nos toca ir con las botillas, la verdad, porque se ha buggeado y no nos podemos teletransportar. Pero bueno, es un bug para quitar el icono de baile, ¿vale? O sea, he iniciado sin él, pero he hecho un emoticono y se ha puesto nuevamente. Así que el truco es llegar, yo lo he quitado de la siguiente forma, salte encima de una ballena, con las botas, me senté. Aquí que hice luego, ¿vale? Ah, vale, vale, sí, 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 ahí ya no está el icono de baile. Ahora lo que hice es bajarme, o sea, saltar aquí encima. Nadar, y ya en teoría se... no, 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 no se ha quitado, no se ha quitado, vale, vale. Ya sé cómo hacerlo, chicos, ya sé cómo hacerlo, vale, vale, tranquilidad, chicos. Nos sentamos, nos levantamos, mirad, ojo con lo siguiente. Y desde aquí nos teletransportamos. Y como se pueden dar cuenta, chicos, no está el icono de baile. O sea, lo hemos quitado por la cara, o sea, vaya bugazo. O sea, lo acabo de descubrir, chicos, 100% real. Así que, hermanitos, ahí lo dejo para que tomen nota, para que enseñen ese bug a sus amigos y puedan quitar el icono de baile para la gente que no quiera bailar. Así que, bueno, se están preguntando, bueno, Feli, ¿y cómo... Y cómo podemos regresar el icono de baile? Porque, por ejemplo, aquí ya tampoco tengo el icono de baile, como podéis ver, o sea, no lo tengo. Pues únicamente tenemos que hacer un emoticono, es que no sé hablar, un emoticono. Así que, por ejemplo, aquí nos reímos. Y ya saldría el icono de baile. ¿Veis? O sea, qué cosa más rara, o sea, y aparece de la nada. Es que no tiene sentido, pero bueno, chicos, nuevo bug descubierto. Así que, bueno, ahí lo dejo como conseguí yo y tal, así que bueno. Dicho lo dicho, chicos, vamos a abrir el huevecillo del día, pero bueno, vamos a ver qué tal, nivel 3. A ver, vale, 100 monedillas. A ver, no está tampoco tan mal, pero bueno, tampoco es una cosa del otro mundo. ¡Brothers, boquiate! Me tengo que ir andando hasta allá, qué pereza, da mucha pereza. Pero bueno, nos ponemos las botas, chicos, y vamos a andar un rato por aquí. Vale, un día bastante soleado. ¡Vamos, que nos vemos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, chicos, vamos ahora. ¡Ostras! No voy a iniciar recolecta de huevos, ¿no? No voy a iniciar, ¿no? Es que a veces no inicia. Creo que son los domingos. A veces sale, a veces no sale, qué sé yo. Lo que decía, chicos, quiero jugar una jarreringa. Sí, sí. Tengo ganillas de una carrera, chicos. Felikín con botas. Bueno, para bailar un poco, qué sé yo. Hace mucho no juego una jarrerilla en el Crazy Wrong, la verdad. O sea, realmente hace un montón no juego una carrera, ¿eh? Lo digo en serio, o sea... Ha pasado bastante de tiempillo. A ver, carrera en curso... Verás tú, bro. No va a venir gente, ¿no? Buah, me lo veo venir, chicos. Esto va a estar más solo que Solini. Esto va a estar más solo que Solini. ¡Eh! Pensé que me salía del mapa. Aquí. No me puedo subir encima de esto, bro. No, como que lo atravieso. ¿Veis que lo atravieso? ¡Qué cosa amarrada! ¡Eh! Que lo atravieso. Vale, voy a hacer algo, chicos. Voy a saltar. Y cuando estuviera aquí... Yo voy a sacar el móvil. Para hacer una foto un poco extraña, la verdad. A ver, fotos poco comunes. Quiero verme todo verde, la verdad. ¡Ay! ¡Qué cosa más rara, o sea! ¡Qué cosa más rara, por favor! ¡Qué cosa más rara! ¡Eh! Que la carrera inicia, chicos. ¡Mirad esto! Yo es que estoy alusionando, chicos. De verdad, ¿eh? Yo es que estoy alusionando, hermanos. No, que voy a iniciar la carrera sin mí, por ponerme a ser el tonto. A ver, sube esto, bro. Sube esto, sube esto, sube esto ya. Foto random, foto random, chicos. Ya está publicada. Eh... Quiero unirme a la partida, por favor. Carga, rápido. Eh... Uy, 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 uy. Fotillo. Autolike. Como es costumbre. Y bueno, chicos. ¡Qué foto más rara que sí! O sea, foto rarísima. Se ha unido una persona, ¿no? Vale, se ha unido, se ha unido. ¡Eh! ¿Qué pasa, player? ¿Qué tal va la vida? Pues te voy a reventar la cabeza, ¿eh? Que lo sepas, player. Te voy a reventar la cabeza en el crisis. ¿Y eso qué con botas de salto? A ver, con botas de salto se tiene cierta ventaja, la verdad. Pero bueno, una pasada. ¡Ostras! ¿Cómo salta el bicho? ¡Eh! ¿Cómo salta? Salta un montonazo. ¡Eh! Brutal, ¿eh? Es de locos, chicos. Es de locos. Es otro nivel, la verdad. Vale. Vamos. ¡Jap! Ahí está. Perfecto. Adivinadísima. O sea, brutal adivinada. Vale, y ya estaría. O sea... Bro. Impresionante. O sea, impresionante carrera, ¿eh? O sea, impresionante carrera, chicos. Estoy alucinando de lo bueno que ha sido. Que he sido con las botas en esta carrera. O sea, brutal, ¿eh? O sea, de paliza, de paliza. Vale. 43 segundillos. A ver, la persona aún no llega. Vamos a entrar a hacerle una burlilla con la cámara. Vamos a hacer una pose aquí. Enseñando acá a la persona. Madre mía, vaya bullying. Vaya bullying. Vaya bullying. Por favor, hasta me acabo de sacar una foto. Esto es bullying, chicos. Esto es bullying, pero del bueno. Del gracioso. La gente se piensa... Feliquín, que eres muy mala... Que no, que gracioso. No soy mala persona. Que es gracioso, chicos. Puedo por aquí un LOL. Buah, hermanos. Qué locura, ¿eh? O sea, me parece brutal la troleadilla. O sea, hasta le he sacado foto. O sea, me parece brutal. Hay una flechilla. No, flechilla. Quería poner una flecha. Aquí, aquí. Flechilla, vale. Ahí está, perfecto. Pues nada, chicos. Compartimos la foto. Ahí está, perfecto. Vale. Fotillo, fotillo. Publicadilla. Ahí estamos. Autolight, como es costumbre. Ahí está, hermanitos. Vale, pues ya estaría. ¿Se ha unido la carrera a la otra? Sí, se ha unido, se ha unido. ¡No! Que ha iniciado la carrera sin mí. No tiene sentido, chicos. De verdad, yo es que de verdad a veces no le encuentro el sentido a la vida. De verdad lo digo. Es impresionante. Impresionantemente rarillo lo que acaba de pasar. Pero bueno, chicos. No pasa nada. Como esta rosa aquí no tiene ganas de nada mi mascota. Hoy, ¿qué le pasa? Un poco rarillo, ¿no? Que mi mascota no tenga cosas que hacer. Es un poco raro, la verdad. Pero bueno, chicos. No pasa nada. Vamos rápidamente al pueblillo. Aquí ya para despedir el episodio. Mirad cómo está de bonita la Pascua. Viva la Pascua. Muy chulo el Pascua. Muy chulo todo. Así que bueno, chicos. Me despido con este fondo de Pascua. Así que hermanitos, recordad suscribiros. Activa la campanita. Sígueme en todas las redes sociales que están por ahí abajo en la descripción. Y ya está, chicos. Y bueno, yo soy Feli King. Chao, chao.